Continúa la historia Sionó, reinando, guamando Sionó, salvaste ¡Epa! Para qué perder el tiempo peleando Si la vida es hermosa Disfrutemos de nuestro amor Si nos queremos, si nos amamos Mi amorcito mejor Disfrutemos de nuestro amor Mi alma gemela eres tú Mi dulce amor No quiero perderte Mi vidita de mi alma Mi vida gemela eres tú Mi dulce amor No quiero perderte Mi vidita de mi alma Para su de la paz El mundo entero Disfrutemos de nuestro amor Disfrutemos de nuestro amor Para qué perder el tiempo peleando Si la vida es hermosa Disfrutemos de nuestro amor Si nos queremos Si nos amamos Mi amorcito mejor Disfrutemos de nuestro amor Mi alma gemela eres tú Mi dulce amor No quiero perderte Mi vida gemela eres tú Mi dulce amor No quiero perderte Mi vidita de mi alma Mi vida gemela eres tú Mi alma gemela eres tú Mi dulce amor No quiero perderte Andrés Chalapa y Silvia Moscoso, en parte oficcional Chile Que siga el sabor y color de honor, Saúl ¡Suscríbete al canal!